17.000 Córdobas producto a la venta del día fue el dinero que sustrajeron tres delincuentes en la distribuidora de Pollo Tip Top en el barrio Ricardo Morales, propiedad de la familia Centeno en Blufill. El robo se da cuando tres sujetos de etnia criol y cubiertos con chaquetas y pasamontañas ingresaron a este negocio portando un revólver, mientras los otros dos sujetos se cercioraban de sacar todo el dinero. No, andaban descalzos, encapuchados. Uno andaba con una chaqueta como crema, otro con negro y otro un chorrojo así. Uno de ellos andaba con una pistola de tambor. Uno procedió a revisar más la gaveta y se dieron el dinero del pollo más que todo porque la otra vez no lo pudieron abrir. Ahí tenía otro que era delgado. Y aproximadamente no lo tengo más o menos, tal vez como 17.000. Los agentes policiales llegaron a inspeccionar la escena y a levantar huellas dactilares y algún indicio que dé con el paradero de estos ladrones. El Distrito Naval Caribe en Bluefield realizó la actividad de condecoración y entrega de estímulos a 42 hombres y dos mujeres que pertenecen a las filas del Ejército de Nicaragua. Los estímulos consistieron en la entrega de medallas de reconocimiento en primera, segunda y tercera clase y años de servicio a todo el personal. En total nosotros hoy estamos condecorando a 44 miembros. Las más importantes son las mías navegadas porque es donde ustedes realmente ven el fogueo de la persona. El perfil nuestro prácticamente para el próximo año es de cara de apoyar más a la población. La continuación de forma interrumpida de la misión Paz y Soberanía General Augusto César Santino. Las misiones de la lucha contra el narcotráfico, operaciones de búsqueda, salvamento y rescate, misiones de protección a los recursos naturales. Con la entrega de estas medallas se finaliza la jornada conmemorativa del Soldado de la Patria, siendo para la Fuerza Naval un día muy especial. Desde la ciudad de Bluefield, Miguel Iup Sandoval, Acción 10.